Amigos de Respuesta Deportiva, tengo el placer de tener a un gran jugador de tenis, el señor Viloca, pero preséntate y di tu nombre completo Juan Albert. Sí, soy yo, Albert Viloca, ex tenista y nada, estoy aquí con unos chicos entrenándolos, chicos jóvenes y bueno, yo como jugador pues hace casi 20 años jugué la final del Abierto Mexicano y entonces nos encontramos. El Abierto Mexicano de Tenis, ¿en qué año fue? Porque a ver, primero lo gana Muster de 93 a 96, luego lo gana el Pato Clavet, a mí me ganó el Pato Clavet, entonces fue en 97, fue un año después y llegaste ahí, ¿cómo llegaste ese año al Abierto Mexicano? ¿Entraste de la calificación o revive? Y hablando más fuerte, por favor. Sí, entré directo, bueno yo creo que en esa época estaba, no sé, 60 o 70 del mundo y bueno, jugué, tuve una buena semana. 60, 70 del mundo, se dice fácil, pero solo se dice que solo los primeros 80 del mundo viven del tenis. Sí. O sea que tú llegaste a vivir bien del tenis. Bueno, más o menos, algunos años sí, 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 la verdad, hoy en día han subido mucho los premios y yo creo que los 100 mejores, pero bueno, en esa época también, si estabas entre los 100, pues más o menos podías vivir bastante bien. Tú de dónde saliste, eras, yo me acuerdo que te traía el Pato Álvarez, pero ¿cómo iniciaste en España? ¿Fuiste campeón juvenil o qué pasó ahí? Bueno, la verdad no tuve muchos buenos resultados, siempre estaba ahí entre los igual 4 o 5 mejores, pero nunca tenía bastante buena competencia, pues estaba Correcha, estaba Berasategui, que son de mi edad también, entonces, pues siempre estaba un poco yo ahí atrás y bueno, pero luego tuve suerte de también encontrar al Pato, que me ayudó y más o menos, pues pude ganarme la vida ahí. ¿El Pato realmente es muy buen entrenador? Sí, bueno, él tenía mucha disciplina y en esos años, pues, él como fue muy buen jugador en su época, entonces tenía mucha experiencia y tenía buen grupo de jugadores, entonces tenía muchos contactos y bueno, siempre sacaba buenos jugadores. Se sabía mover. Para los que no saben quién es el Pato Álvarez, es una historia. William Álvarez es un colombiano que llegó a España y él fue el que llevó a ese país el entrenamiento con canasta, lo que conoce, allá lo dicen cubo, aquí es con canasta, y él tenía una forma de ver el tenis, de que hacía que le pegaran a los tiros rectos, él decía, bueno, si la red tenía 1.7 en los tiros rectos, tenías que liftar la bola y si la querías cruzar, pues podías abrirla, ¿no? Eran razonamientos simples, pero que eran efectivos. Sí, y bueno, él tuvo, bueno, la suerte y también que trabajó mucho para poder crear un grupo de jugadores jóvenes, pues que todos seguían un mismo patrón y en esa época funcionó muy bien, y entonces todos los jugadores que después se hicieron más mayores aplicaron un poco su estilo, puliéndolo un poquito y adaptándose un poquito a las nuevas tecnologías y por eso han ido saliendo, pues, muchos jugadores. ¿De ese grupo quién estaban? ¿Estaba el Casal? Sí, bueno, cuando empezaron estaba Casal, Emilio, Emilio Sánchez, Aguilera, Tomás Calvonell. Juan Aguilera, Tomás Calvonell. Sí. Estaba, ¿qué más había en esa época? Fernando Luna, bueno, había muchos jugadores. Luego ya vinieron más de mi quinta. ¿Quién era tu generación? Pues Correcha, Berazategui. ¿Pero con el Pato? No, 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 no. Ellos ya entrenaban con otros jugadores, con otros entrenadores. Fíjate que Berazategui hay una cosa que siempre nos lo preguntamos. ¿Qué hubiera pasado si a Berazategui le hubieran cambiado la derecha? O sea, ¿te acuerdas que la agarraba horrible, no? Un doble Western o la agarraba volteada. Sí, pero bueno, él le iba muy bien y yo creo que él inventó un poquito la derecha moderna, ¿no? Que después igual era un poco exagerado, pero al final es un poco como han acabado jugando todos. Porque si ahora ves Nishikori y gente así que juega una derecha bastante parecida. ¿Volteada el grip? Sí, bastante volteado y quizás él era un poco más exagerado, pero la verdad es que ahí revolucionó un poco. ¿Y qué es de ti ahora? Por ejemplo, ahorita ya, ya, tú que fuiste de los top 60 del mundo, se dice fácil, pero no cualquiera es top 60 del mundo. Que llegas y juegas la final del abierto mexicano. ¿En qué otros torneos te fue bien? Bueno, normalmente jugaba bastante bien en altura. Entonces, torneos como había en Bogotá, Gestalt, Pittsburgh, torneos de estos, se me daba bastante bien. Entonces, llegué a algunas finales, semifinales y más o menos jugar en... Por eso México se me daba bastante bien también. Y cuando llegaste al abierto, ¿qué partidos recuerdas que tuviste? Porque fuiste el quinto finalista de ese torneo, ¿no? O sea, digo, ya son 22, 23 años. Se parece que fue ayer. Yo lo cubrí todos los años ahí. Yo te conocí en esa época ahí, ¿no? A Muster, a ti, al Pato, al Claver, a todos. Me ha tocado entrevistarlos a todos. A Nadal, que Nadal me cae gordo, ¿eh? Déjame decirte. Es difícil hablar con Nadal. Pero es difícil porque ahora... No, pero no por Nadal, por un tipo barbadillo que es su... Pero hoy en día ya no es como hace 20 años, que era todo más tranquilo. Ahora, puta, esa gente lleva mucha presión, mucha gente detrás, son muy famosos. Entonces, es difícil acceder a ellos. Pero son buena gente, lo que pasa es que es muy complicado hoy en día. No, solo quería decir, solo quería ver qué hacías. No, a Nadal lo entrevisté cuando vino en México, 2005, que ganó el torneo. Y ese fue su... yo creo que 2005 fue su mejor año porque llega y ya había ganado un torneo en Europa, luego llega a Brasil, luego gana Roland Garros y todo, ¿no? Digo, y fíjate, escribí una nota muy tonta. Rafael Nadal debería dar exhibiciones y la dio medio mundo, pero porque perdió primera ronda, yo dije, pues que aproveche su fama. Y, puta, se armó un desgrabaje por una tontería. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente lo quiere. Y hoy en día hay que tener cuidado porque hay mucha prensa, ha cambiado mucho todo. Los jugadores buenos, pues, tienen mucha fama, mucha más que antes. Entonces, cualquier cosa que... hay que ir con mucho cuidado. Oye, ¿y tú crees que España va a tener una generación tan fuerte como la que fundó el Pato y que luego vino este video en muchos jugadores hasta concluir con Nadal, que Nadal es una consecuencia de...? Bueno, el problema es que Nadal ha puesto el listón muy alto. Cuando hay un jugador tan, tan bueno, tan bueno, al final ya más que Nadal que vas a sacar. Claro, es muy difícil. Entonces, es como que ahora ya hay que sacar otro Nadal y son circunstancias muy, muy complicadas. Entonces, de momento siguen habiendo muy buenos jugadores españoles. Pero si miras el draw del Open de Australia, hay 16 o 17 jugadores en el draw. Y eso ha venido siendo así en los últimos 25 años. Entonces, yo creo que seguirán habiendo buenos jugadores. Pero claro, que salga un Nadal, obviamente, es muy complicado. Está en ruso. Es muy complicado. Bueno, ¿y luego qué haces ahora? Por ejemplo, acabaste tu carrera y te veo entrenando. ¿Este chico de dónde es? Sí, yo ahora estoy entrenando desde hace cuatro años. Un chico, ahora tiene 14. Empecé con él que tenía 10. Y es americano y ahora acabó el año pasado número uno de americano de 14. De 14 años. ¿Ese no tiene 14 años? Tiene 14 años. Es un pinche, come mucho bife. Sí, está enorme. Está muy grande. Y bueno, y muy bien. De momento muy bien. Está mejorando mucho. Y bueno, ahora ya empezamos a jugar torneos ya de estas categorías de 18. Y bueno, a ver, hay que seguir trabajando y a ver si le va bien. ¿Te hallas bien en Estados Unidos? Sí, sí. Bueno, viajamos también bastante a España para entrenar. Porque hay muy buena calidad para entrenar en Barcelona, donde soy yo. Muchos jugadores. Entonces vamos muchos meses a Barcelona y luego estamos cerca de Miami también, donde está la Federación Americana. Y entrenamos allí y bueno, y ahora jugando muchos torneos. Pues vi loca de veras que... Pero a ver, cuéntame, para cerrar esto. Bueno, retomamos el abierto mexicano de tenis. ¿Llegas a la Ciudad de México? ¿Era la primera vez que venías a México? No, ya había venido un par de veces. Había jugado ya creo que en 95 y 96. En 96 perdí con Muster en segunda ronda, creo. Y luego en 97, pues bueno, ya más o menos sabía cómo se jugaba en México. Las pelotas son difíciles de controlar y se me dio bien esa semana. Gané un par de partidos buenos y mira. Y llegaste a la final. Y bueno, ahora fíjate, ahora vamos otra vez ya 23 años al abierto. Y siguen siendo españoles, ¿no? Antes era españoles argentinos, ¿no? Ahora también. Pero ahora españoles y no obstante que cambió a cancha dura ahorita tu paisano Ferrer. Es el que está siendo ahí. Ya ganó cuatro títulos, va por cinco títulos. Y yo te pregunto lo último. ¿Qué va a pasar en España sin Nadal y Ferrer? Bueno, es lo que decimos. ¿Saldrá otro top 10? Sí, yo creo que alguno puede salir. Ahora pongamos a Bautista, que está ya a 15 del mundo. Y a ver, va a ser difícil que llegue al top 10, pero yo creo que siempre acabarán saliendo jugadores. Bueno, ¿y qué pasa con el Pato Álvarez? ¿Dónde está? El Pato pues sigue, ya tiene 82 años. ¿82 años? Así que tiene algunos chicos y va a los futuros y sigue viajando. Y bueno, se morirá en la pista. Pues muy bien, Juan Albert Villoca. Muchas gracias. Gracias. Como siempre, después de 20 años centralizarte otra vez. ¡Corte!